La conferencia episcopal de Holanda pidió perdón hoy, tras revelarse que al menos 20.000 menores de edad fueron abusados sexualmente por religiosos entre los años de 1945 a 1981. Una comisión independiente dio a conocer las conclusiones de esta investigación que señala que los abusos se llevaron a cabo en orfelinatos, en seminarios y en internados. Una alarmante cifra de abusos sexuales fue revelada este viernes en Holanda por una comisión independiente. Entre 10.000 y 20.000 menores de edad fueron víctimas de hostigamiento sexual por parte de religiosos católicos entre 1945 y 1981. Según la investigación, cerca de 800 presuntos autores han sido identificados, de los cuales 105 todavía viven. El exministro holandés de Educación, Wynne Dietman, y ahora presidente del Comité Autónomo, encargado de presentar el informe, aseguró que los actos de pedofilia ocurrieron en centros religiosos, como orfanatos, internados y seminarios. Según Dietman, los abusos van desde contacto físico hasta penetraciones. Entre los daneses de 40 años o más, una persona entre 100 y una persona entre 300 tuvieron una experiencia de contacto de abuso sexual antes de alcanzar los 18 años de edad, con una persona trabajando en un orfanato en un internado entre la Iglesia Católica Romana. De acuerdo con el documento, la Iglesia tenía conocimiento de los hechos. Asimismo, el dirigente de la comisión indicó que no hará públicos datos sobre individuos. Lo que realmente es importante hoy es que los próximos pasos serán de los obispos. Han pospuesto sus acciones por año y medio y desde ahora no hay excusa de aplazar ningún paso hacia las víctimas. Lo que esperamos es reconocimiento de todos los crímenes y estamos hablando de crímenes en contra de los niños. Queremos reconciliación y compensación por el daño que se ha hecho a todas esas víctimas. Ante los hechos, la Conferencia Episcopal de Holanda pidió perdón y condenó enérgicamente los abusos. Me siento avergonzado y me siento profundamente conmovido y afectado por lo que he leído en el informe. Es terrible. Las investigaciones iniciaron en agosto de 2010 y se basaron en denuncias, archivos de la Iglesia Católica y entrevistas con víctimas.